¿O los que nos renovamos somos nosotros? Jolín, es que hemos analizado antes de venir el dato de cuánto nos costó hacer una venta a través de Idealista el año pasado y es que si lo llevas a ver, ¿no vendemos? Claro, porque no sé si recuerdas que el año pasado te dijimos que a través de Idealista habíamos hecho 5 operaciones y si dividimos el importe total anual, que son casi 200 euros mensuales entre las 5 operaciones, nos sale a 458 euros por venta. Es que vamos. Bastante, bastante caro. Entonces, Idealista está muy bien, sí, pero a 500 euros por cliente que llega de Idealista se me hace caro, visto así el dato ahora con la distancia echando la vista atrás. Precarísimo. Menos mal que tenemos Fotocasa, que igual, también es un poquito caro, pero la rentabilidad es mayor porque salen muchas más operaciones de Fotocasa. Si con Idealista hacíamos 5 el año pasado, duplicábamos con Fotocasa haciendo 10 y entonces el coste por operación se nos va a los 192. Pero también es un pico si te planteas cada operación, 192 euros de la notaría se van directos a Fotocasa. Más luego, pues todo el tema de impuestos, IVA y RPF y otros gastos como luz, agua, oficina, etcétera, etcétera. Y luego tenemos Habitaclia, que si lo analizas por separado tú dices, bueno, son 66,55 euros al mes, tampoco es tanto. Pero es que de Habitaclia solamente salieron 4 operaciones y lo que hay que imputar a cada operación son 199 euros. Por lo tanto, Habitaclia parece barato, pero al final también resulta caro. Por eso siempre hay que ver los datos desde diferentes puntos de vista. Volviendo al inicio, los portales, sí, portales no, pues hay que estar. Tenemos que seguir en ellos, pero... También tuvimos una época que estábamos, o sea, que Idealista lo dejábamos y no nos fue mal. O sea, que se puede estar en X portales y en otros, ¿no? Sí, lo que pasa es que después de la pandemia que nos dimos de baja, coincidimos con una persona Idealista, nos llamó, nos lo puso todo muy bonito. Oye, por favor, volver, una inmobiliaria como vosotros. Nos tocaron ahí un poquito la fibra sensible y dijimos, Jolín, pero cómo no vamos a estar siempre por ese miedo de estaré perdiendo opciones. Pues bueno, perdiendo no, porque ya se ha visto que hicimos 5 operaciones de venta, pero a 458 euros la operación. ¡Caro, caro! Por eso, y afortunadamente, dejando los portales a un lado, tenemos otras vías que son mucho más fructíferas, sobre todo mucho más económicas. Y es donde entramos de lleno en el tema Google. El famoso Google. ¿Quién no ha ido a Google cuando tiene tos, cuando le duele un tobillo o cuando cree que se ha quedado embarazada? Pues todos hemos ido a Google y para buscar casa yo creo que mucho más. Así que la importancia de saber cómo buscar a la gente sería el título del programa de hoy. Y así, a bote pronto, ¿qué puede buscar alguien que está interesado en una inmobiliaria? ¿Qué pondría esa persona en Google? ¿Inmobiliaria San Pedro del Pinatar? Pues efectivamente, esa sería una de las palabras más buscadas y es que con casi 500 búsquedas mensuales es el término que más teclea a la gente dentro de su buscador como palabra clave. Ese sería el de, literalmente, inmobiliaria San Pedro del Pinatar. Luego, la siguiente, otra de las que me ha llamado mucho la atención es inmobiliaria San Pedro del Pinatar, alquiler. Siempre, siempre los alquileres. Y es ahí donde Juana Mari nos puede decir un poco cuántas veces al día suena ese teléfono preguntando por alquiler. Pues ya ves, tres, cuatro veces al día suelen llamar preguntando si tenemos alquileres o suelen escribir preguntando, pero bueno. Y luego nuestra respuesta siempre es la misma, no, gestionamos alquileres. Hace ya años que dejamos de gestionar. Pero entendemos que la gente está desesperada, que alquileres hay muy poquitos, que cuando los hay las condiciones son muy complicadas. Y al final la gente busca hasta abajo de las piedras y por eso te digo que además de inmobiliaria San Pedro del Pinatar, inmobiliaria San Pedro del Pinatar, alquileres. Bueno, lo que tienen que hacer es ahorrar un poquito. Y comprar. Y comprar. Luego también hemos estado analizando un poco cómo valían esas búsquedas de inmobiliaria a lo largo del año. ¿Sabes cuál es el mes del año en el que más suben los términos de inmobiliaria? No. Sorprendentemente es en agosto. En agosto, sí. Yo tengo dos teorías. Una, cuando la gente de última hora, cuando la gente de última hora dice, oye, a ver qué hacemos en agosto, qué hacemos este verano. O cuando ves que has veraneado y dices, mira, el año que viene ya no vuelvo, la abuela está muy mayor, los kilómetros se nos hacen muy pesados. Sí. Efectivamente. Efectivamente. Encargarlos, encargarlos a los pajes el cinco por la tarde. Y luego, bueno, también, si miras, además del término inmobiliaria en San Pedro, nos damos cuenta de que hay mucha gente que busca añadiendo delante el nombre de la inmobiliaria. Por ejemplo, finca de tres, Roma, también aparecen las búsquedas, tres de San Pedro del Pinatar, más casas inmobiliarias, serían menores, menor volumen de búsqueda, pero los términos que pone la gente, porque está claro que no nos sabemos las páginas webs de las inmobiliarias, pero si ponemos su nombre y la coletilla, aparecen, efectivamente. Luego, además, ahondando un poco más, vemos que también tenemos unos términos relacionados, que ya no son solo inmobiliaria en San Pedro, sino que tenemos algo más a lo que le hemos añadido. Y es ahí, y diréis, ¿dónde está Lopagán? Pues en esos términos relacionados es donde entramos ya en inmobiliaria en Lopagán, inmobiliaria en San Pedro, sin el del Pinatar. Sí. Exacto, como los indios. Bueno, luego, casas en San Pedro, pisos en San Pedro, y de todas estas búsquedas relacionadas, ¿cuál crees que es la que se lleva a la palma? Porque si el genérico era inmobiliaria San Pedro, un poquito más específico, nos vamos a casas en venta San Pedro del Pinatar. Está uno en su casa, claro, quiere uno comprar y dice, oye, ¿qué pongo en el buscador? Casas en venta San Pedro del Pinatar. Por eso, la gente que nos está escuchando sabrá que la mayoría de nuestros vídeos en YouTube empiezan con el nombre casa en venta en casa, en venta de cuatro habitaciones, casa... Porque sabemos que a partir de ahí es como más te encuentra la gente y más posibilidades tienes de que esa gente se convierta en un cliente alejado de Idealista, alejado de Fotocasa, que llegue de manera gratuita y de manera orgánica. ¿Hay casa-piso? La mayoría de personas aquí, yo no sé si esto es una zona, una cosa de la zona, decimos casa, aunque estemos hablando de un piso, de un ático o de un bungalow, siempre decimos casa. Cuando yo vivía en Madrid ahí se hacía mucha más diferencia, oye, pues es un chalecito, es un pisito, aquí todo es casa, para nosotros todo es casa, y así lo dicen los datos, 880 personas al mes buscan casas en venta en San Pedro del Pinatar. Mirad a la gente que hay queriendo comprar. Efectivamente. Y la idea para nosotros es aparecer, obviamente, como decía, en estas búsquedas, con esos títulos que le damos a nuestros vídeos, con esas palabras clave que tenemos en nuestra web, y algo que nos ha ayudado muchísimo, y que notamos que cada vez el teléfono suena más, son las reseñas. Esa gente que atiende Juanomari cuando le pregunta, ¿por dónde nos has conocido? Pues siempre dicen, a través de las reseñas de Google. Sí, buscan inmobiliario en San Pedro del Pinatar, y les salimos. Leen un poco lo que hablan de nosotros, ven. Yo siempre le pregunto, ¿entonces ya nos has visto la cara? A ver, Google siempre intenta dar el término más específico, más completo, y que considera que mejor va a solucionar esa pregunta, esa casa en venta en San Pedro, o esa inmobiliaria en San Pedro, para que la experiencia del usuario sea lo mejor posible, y por eso todos vamos a Google, porque quieras lo que quieras, parece que te lees la mente y aparece realmente lo que necesitas. Entonces, para nosotros es fantástico, y gracias a las reseñas de anteriores clientes, que Google considera que somos de las mejores opciones en San Pedro. Además, se meten y nos ven en esas fotos, que salimos tan guapos. Obviamente tú tienes un perfil de Google que tienes que ir rellenando, donde aparecen fotos, aparecen esas reseñas, aparecen enlaces, anuncios, enlace a la web, y bueno, podemos decir que tenemos 136 reseñas únicas y un total de 4,9 estrellas. Esto es casi el 5, pero para que sea real no puede ser un 5, porque como en todo, siempre hay gente que a lo mejor no queda tan contenta, o que no le gusta lo que les comentas, y la media la tenemos en 4,9 con 136 reseñas, pero sí que es cierto que cada vez más aparece gente a través de Google. Y ya no tanto compradores, que cuando buscan casas en venta, pues se irán a otros portales o a donde sea, sino gente que busca para vender la mejor inmobiliaria de la zona. Así que no somos los mejores, pero estamos ahí, estamos ahí arriba. Pues fenomenal, fenomenal. Bueno, pero si lo estás corroborando en vivo y en directo... Hombre, intentamos siempre que la información sea veraz y sobre todo contrastable. ¿Tenemos página web? Sí. ¿Es para nosotros la página web lo más importante? No realmente, sería como el segundo paso. Lo primero que queremos es que la gente nos conozca, si puede ser a través de redes sociales, mejor que mejor, porque nos ven en acción. Pero luego de ahí nos podemos derivar a nuestra página. Lo tenemos estructurado como un paraguas, en el que Maren.es sería nuestra página principal, pero desde ahí lo que tenemos es que dirigir a las personas. El que quiere vender se va a Informaciones para Vendedores, con nuestra segunda página web, que le tenemos mucho cariño, que es 21 días vendiendo mi casa, con 21 consejos para vender tu casa en 21 días. Está demostrado y comprobado lo que se puede conseguir. Claro, de los primeros. La gente que quiere comprar se deriva a diario de un comprador, donde tienes también consejos para ir día a día y paso a paso, haciendo más cerca ese sueño de comprar tu vivienda, para no equivocarte, para no dar un paso en falso, para no encontrar la vivienda de tus sueños y darte cuenta de que el banco no te financia. Y todas esas cosas que también tienen su programa propio. Y luego hemos estado mirando cuáles son los términos por los que la gente llega a estas webs. El primero y el más obvio, Maren Inmobiliaria. Un aplauso desde aquí para toda esa gente que ha aprendido a poner la H intercalada, que saben escribir bien la palabra y que ya no solo buscan Maren Inmobiliaria, que es la que más búsquedas tiene, sino Maren, a secas. Tú pones Maren en Google y nos vas a encontrar rápido. Y luego otras búsquedas menores, por las que también aparecemos y nos hace mucha ilusión, pues es Inmobiliaria San Pedro del Pinatar, Inmobiliarias en San Pedro del Pinatar, Agencia Inmobiliaria en San Pedro, Inmobiliarias en San Pedro Murcia, Casas en San Pedro... Y luego una que me ha hecho muchísima gracia, que tiene muy poquitas búsquedas, solo tiene... a ver... Bueno, no te creas, volumen 110, no son tan poquitas, Inmobiliaria Borja. Así que cuando Juana se vaya ahora de baja de maternidad, le vamos a... Y poner Inmobiliaria Borja y aparece Maren. Pues aquí está, Inmobiliaria Borja. Es que Google sabe perfectamente. Y cuando tú pones Inmobiliaria Borja, pues ahí aparezco yo. ¿En serio? Con 110 personas han tecleado en el último mes la palabra clave Inmobiliaria Borja. Aunque sí que es verdad que es muy distante de Inmobiliaria San Pedro o Maren Inmobiliaria, que tienen casi 500 y más de 300. Si vas a buscar Inmobiliaria Borja, venga, no te lo voy a poner tan difícil, te tienes que ir hasta la página 3, porque aparecemos en el número 32. Pero hay 110 personas que lo intentan. Hay que decirle a Google que cuando busquen Inmobiliaria Borja es el de San Pedro, no el de Bilbao ni el de Madrid. Sí, pues nada, hay que hacer algo, hay que hacer algo con eso. Ese pueblo tiene que cambiar de nombre. Pero bueno, eso era más a título anecdótico. Sí que es cierto que, pues eso, notamos que mes a mes vamos consiguiendo mejores posiciones, que el volumen de búsqueda por el que llega la gente es cada vez mayor, y es por esto que le hemos perdido el miedo a los portales. Es por esto que hace un tiempo dijimos que no íbamos a seguir en Idealista, y que como nos calentemos mucho salimos de aquí... Bueno, Juana te lo puede decir, porque hace 10 años... ¿Era eso o no? ¿Tú ponías anuncios en periódico, Juana, o ahí te pilló? No. Pero tú fuiste la que empezó con los portales, contrataste portales... Sí, yo empecé con Idealista, Fotogarsa... Y luego además ella siempre me ha contado que antes eran todo amabilidades, venía el comercial... Sí, pero venía, se sentaba allí contigo y te explicaba los packs que había... No, antes venía... Antes tenías tu comercial... Sí, sí. Sí, sí. Y luego te hacían un montón de regalos, ahora no te regalas nada. Pero bueno... Ni un boli, ahora ni un boli. Que parece que somos modernos desde siempre, pero no tanto. O sea, si echas la vista atrás, pues cuando Juana Mar empezó no había portales, y ella fue la que uno a uno los fue dando de alta, contratando, metiendo la informa. 10 años. Bueno, ya es una década. No, 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 no. Son 10 años, sí. Sí, sí. Bueno, y redes sociales hace cuatro años nosotros arrancábamos con un perfil, claro, ¿no? Arrancábamos tímidamente. Hasta antes de las pandemias también tenían cursos presenciales, que te invitaban y tenías tus desayunos, te contaban tus llaveritos, tus bolis, pero ahora ya con la pandemia todo online. Bueno, pues mira. Sin regalos. Mejor, no nos tenemos que mover. Nuestra página web, de todas esas búsquedas que veíamos, lo que pone la gente, Maren, Maren Inmobiliaria, bueno, pues en el último mes hemos tenido 513 personas navegando a través de nuestra web. 2022 ha empezado con unas cifras muy altas. En enero eran 550 personas las que llegaban a nuestra web. Imagínate esas 500 personas que están durante un minuto con 12. Estoy mirando el dato para no decirlo mal. Navegando, de media, navegando, viendo tus fotos, leyéndose tus textos. Un minuto da para mucho el internet. Hoy en día las páginas las escaneamos, vamos el clic pum pum para adelante y para atrás. Entonces, bueno, que alguien se mantenga durante un minuto es bueno. Y luego el número de sesiones, que son todas esas páginas que van navegando dentro de tu web, pues también vemos que va en aumento. Y por lo tanto estamos muy agradecidos. Echando la vista atrás, para ver siempre un poco con distancia el dato, hace un año no llegábamos. Estábamos en torno a 300 personas que aterrizaban en la web de Maren. Así que estos 12 meses han sido muy fructíferos. Buena prueba de ello es que el sector inmobiliario está cada vez más al alza. Y ya superamos las 550 visitas en enero, 513 en febrero, que esto ha sido porque febrero tiene 28 días. Entonces, claro, nos han faltado los 3 días para haber alcanzado el dato de enero. ¿Por dónde llega la gente? Pues el 50% de la gente que llega a nuestra web lo hace a través de Google, pero importante también es el envío que hacemos de los enlaces. Es importantísimo cuando tú compartes, oye, mira esta web y lo mandas por WhatsApp o por email. 87 personas llegaron este mes a nuestra web a través de un enlace directo. Desde redes sociales, 45 y, bueno, la gran mayoría, como decía, a través de Google, los casi 300. Gracias a eso, de los 19 clientes compradores, el año pasado 19 de nuestros 55 clientes compradores eran de portales, pero fíjate que el resto, casi 30 o 19, 55 menos, 30 y tantos, en directo me pongo hasta nervioso y no sé hacer una simple resta, pero bueno, vienen pues eso, por el trabajo que haces en redes y el trabajo que haces en Google. Esto para comprar. Pero no olvidemos que nosotros trabajamos de dos maneras, con vendedores y con compradores. Y es que a través de redes, el año pasado, conseguimos también 7 vendedores, contactos propios nuestros 5 y referidos. La mayoría también son de redes, que vinieron 14, cuando nos dicen vengo de parte de Ana Pérez. Y nosotros, ¿y quién es Ana Pérez? La madre de Paco. Y nosotros, ¿y quién es Paco? No les conocemos, claro. Al final son personas que nos escuchan, que nos siguen, que nos ven, que nos encantaría conocer, pero que a día de hoy no hemos tenido ocasión. Y vienen por eso, porque alguien le habló, que vio, que nos sigue, sobre todo mucha gente de Facebook. Aquí notamos que donde somos, donde te sientes, que te haces conocido, aquí en San Pedro es en Facebook. Y luego, no nos has preguntado si pagamos o no pagamos. 2.000. Pues este año nos hemos propuesto no pagar en redes sociales. De momento no hemos gastado en nada, en lo que va de año. Y lo que intentamos es dar contenido de calidad, contenido que interese y que sin necesidad, exacto, y que sin necesidad de pagar, se posicione bien y de momento lo vamos consiguiendo. YouTube, que a día de hoy es igual, es la misma empresa que Google, es lo que nos está dando también mucha, cada vez más presencia. Los vídeos se ven mucho, se comparten mucho. Es que lo ven desde tantos sitios y la gente llama. Y gracias a YouTube estamos consiguiendo, pues al otro día hacíamos con Mario así una vista atrás rápida. Hemos recibido la semana pasada unas personas de Ávila, que no sabían dónde estaba San Pedro, que creo que nunca habían venido a Murcia, pero vinieron porque ven nuestros vídeos de YouTube. Tenemos la semana que viene un chico que viene desde Zaragoza, que igual apareció, aterrizó aquí de la noche a la mañana porque veía que teníamos tranquilidad y buen tiempo. Hemos traído unos señores, unos familiares, una familia de Suiza, que tampoco conocían absolutamente nuestra zona. Lo más cercano que habían estado era en Sitges. Que claro, nosotros decíamos, hostia, pues de Sitges a San Pedro empieza por ese, pero... Sí, sí. Y San Pedro les pica más lejos. Pero hasta aquí que vinieron, aquí que compraron. Y bueno, muchos más ejemplos que la verdad estamos muy contentos. Yo me atrevería a decir que igual que nos hemos modernizado con portales inmobiliarios, todo el tema de promoción turística, y tanto Juan Amari como yo somos diplomados en turismo, tenemos la carrera con el título. Habría que replantearlo. Fitur está muy bien, las ferias son estupendas, divertidas, te dan bolígrafos, camisetas, te pegas tres días de viaje y hotel, pero... Y los vídeos estos turísticos. Esos vídeos turísticos que cuando yo, que trabajé en el Ayuntamiento de la Unión en turismo, estuve tres años allí, no gastábamos una pasta del presupuesto de promoción turística. Me gustaría luego que podamos recontar cuánta gente viene por nuestros vídeos caseros, improvisados, pero naturales y reales, y cuánta gente viene por ese vídeo que se presupone bonito desde el minuto cero hasta el minuto 4.30, donde todo parece paradisiaco, y la realidad ni en el propio Caribe es así. Que yo fui al Caribe y estaba en agua turbia. Pero qué responsabilidad cuando viene gente y compra. Vengo a comprar aquí por vuestros vídeos. Y es que sin conocer nada, porque los señores que venían de Ávila la semana pasada no conocían absolutamente nada. Era la primera vez que estaban aquí. Sí, sí, al final. Y estuvieron, nada, dos noches. Y tenemos que hacer un poco de guía, pues mirar, ir al puerto, ir a la llana, tomar algo allí, luego ir al molino, caminar. Pues no conocían. Y ellos vinieron a ver casas sin ver ni siquiera el mar. Saben que quieren vivir aquí porque... Pero cada día más gente. Por eso nosotros sentimos una responsabilidad importante y por eso siempre queremos que todo lo que se muestre sea real, veraz, que no dé lugar a engaños. Y si como ayer vamos a ver una vivienda que ha estado ocupada, que pertenece al banco y que está hecha polvo, pues se dice y sin ningún miedo. Oye, la casa está hecha polvo. Al final siempre habrá alguien que la compre y que la arregle. Pero de momento que sepas a lo que te enfrenta y no vengas de, yo qué sé, de cada horra. Y cuando llegue, diga, ostras, es que está destrozada. Ya te lo advierto yo. Pues yo creo que no van a ningún sitio. El futuro es que nos quedamos como estamos. Intentan hacer mucha formación online a día de hoy. Intentan darte muchos servicios. Si Idealista ahora hace que tus anuncios se publiquen en Ya Encontré y de Ya Encontré se publiquen en Wallapop, pero eso no sirve realmente de nada. El que quiere una casa no va a Wallapop. Y si por casualidad está buscando unos zapatos de segunda mano y aparece una casa, pregunta, pero es una persona que está tan lejana al momento de compra que cuando llegue ese momento ya ni se acordará de ti. Efectivamente. Claro. Sí. Sí, sí. Del particular. Pero luego además son unas aplicaciones que no están pensadas para inmobiliaria y que limitan el número de fotos, porque tanto mil anuncios como Wallapop o en segunda mano... Son seis fotos. Nueve, nueve fotos. Y claro, nosotros hacemos reportajes de en torno a treinta para que se vea realmente desde el principio hasta el final. Claro, entonces, si solo te cogen las nueve primeras, puede ser que no salgas del salón. O sea, empiezas y terminas la vivienda desde la terraza del salón. Entonces, no es el sitio. ¿Que puede surgir alguien? ¿Que puede sonar la flauta? Pues a lo mejor. Pero realmente no es el sitio y el que quiere comprar va a Google, pone inmobiliaria San Pedro, casas en venta en San Pedro, o directamente pone inmobiliaria Borja. No, esto es último de broma. Esto es último de broma. Efectivamente. Claro, sí. Nosotros nos llevamos bien con todo el mundo y además muchas veces decimos, es trabajo. A lo mejor tú a nivel personal no me voy a ir contigo a tomarme una caña, pero es trabajo. Si tú tienes un comprador para mi vendedor, vamos a hacer el mejor resultado y vamos a hacernos una foto juntos en notaría si hace falta. ¿Tengo tiempo para una anécdota? ¿Cómo Lolita? 30 segundos. Ayer estamos con Amarillo en un balcón poniendo un cartel de se vende. Aparece un matrimonio inglés. Hello, hello, ¿puedo subir? Digo, para arriba. Ya estábamos ahí, no nos importaba. Ven la casa, les encanta. Se van marchando escaleras abajo y veo a dos señoras. Y les digo, ¿son ustedes las vecinas? No. ¿De aquí abajo? No. ¿La de enfrente? No. Y se quedaron tan herméticas. Digo, ¿entonces quién sois? Dice, ¿la competencia? Digo, ¿la competencia? Digo, ¿de eso nada? ¿Sois compañeras? Digo, ¿tenéis un cliente que busque algo así en este precio? Pues ahora mismo, tráemelo. Y me dice, ¿son estos? Digo, pues se han escapado. Que han subido por su cuenta. Así que ya tenemos otra inmobiliaria colaboradora más. Son Seahorse Properties. Están entre La Ribera y San Pedro. Y ya les dije, competencia ninguna. A compartir y vivir. Perfecto. Gracias. Un saludo. Chao. Adiós.